hola mis bellezas bienvenidas a este nuevo vídeo y perdón perdón la tardanza pero he tenido una semana súper ocupada y pues no me había dedicado tanto a este canal pues les voy a enseñar unas compras que hice ahí en una tiendita en miraflores que se llama mumuso y vamos a comenzar con estos bellos bellos productos el primer producto que les quiero enseñar es este kit de viaje para que tú puedas guardar los líquidos esos que están prohibidos llevar en el avión este me encantó está precioso los materiales son súper súper de buena calidad trae inclusive para guardar un splash o agua micelar para guardar tu acondicionador y tu shampoo inclusive en los trastes pequeñitos puedes colocar maquillajes primer o qué sé yo lo que tú necesites pasta de dientes y me encantan porque son súper lindos los colores y el material está muy de excelente calidad también trae estas pequeñas etiquetas stickers que puedes utilizar para identificar qué es lo que tienes en cada frasco porque entre los nervios del estrés del avión el viaje y todo pues a veces te puedes confundir y echar lo que no no debes verdad y me encantan porque vienen estos colores verde rosado y celeste y pues inclusive ya en su bolsita transparente que la puedes utilizar para llevarlo porque es lo primero que tienes que enseñar cuando te están revisando va a sacar tus líquidos y pues esto está perfecto porque ahí está bien identificado todo y no corres el riesgo que te lo quiten más ahora con que están muy estrictos en esta área pero no está súper súper lindo vamos a continuar con este producto que me dejó a mí pero súper emocionada porque yo adoro las mascarillas naturales y son estas pequeñas máscaras que vienen compactas se pueden decir me encanta el empaque que ellos muestran aquí porque son como una especie de caramelo se mira el empaque y aquí puedes ver que la sumerges en un bol donde ya tengas tu mascarilla natural y se extiende entonces yo ya probé una y está súper súper perfecta para cuando quieres hacerte tus mascarillas naturales si quieres que estas funcionen de una mejor forma me encantaron los empaques como pueden ver parece un caramelo así como esos dulcitos de menta lo que sí que si tienen niños tienen que esconderlo muy bien para que no tengan problema alguno continuando con las compras quiero enseñarles estas esponjas que a mí me me parecieron perfectas porque las estaba buscando hace mucho mucho y son estas bellezas les quiero acordar que todo lo que yo compré aquí me costó 22 quetzales exceptuando por uno de los productos que son que les voy a enseñar al final pero estas esponjas están súper lindas una es como de material de foamy y la otra es en gel pero me encantan porque las puedes utilizar así como yo a veces maquillo a mi mamá y a mi hermana para eventos así especiales y pues no me gusta mucho poner mi mano sobre el rostro de ellas así que cuando las para no arruinar el maquillaje apoyo esta esponjita en su rostro para que ellas se sientan bien y uno trabaje más higiénicamente inclusive me encantó esta de gel porque la puedes lavar y volverla a reutilizar y tener la seguridad que no vas a provocar ninguna alergia o algo así en la persona que estás maquillando y me encanta porque están muy buenas en materiales habrían otras pero son como de esas esponjitas de algodón y venían en su estuche inclusive pero me llamaron más la atención estas para ese tipo de trabajo que realizo yo ahí con mí con mi familia la limpieza facial pues es uno de mis puntos favoritos y esos odiosos puntos negros se van a ir con este producto que es una pincita me encanta porque los empaques vienen así súper presentables y los puedes utilizar perfectamente para guardar estos productos u otras cositas y no es que genere basura ni nada del estilo sino que viene muy bien pensado los productos y esta pincita está súper súper maciza no se te va a romper fácilmente trae su agujita bien empacadita y trae el circulito hay perdón que se me mueva aquí la cámara estoy tratando de enfocar trae inclusive el circulito para que puedas presionar la piel y sacar esos odiosos puntos negros de las áreas difíciles y no lastimar por supuesto nuestro rostro y tener un trabajo limpio limpio en este sentido así lucirías bellísima bellísima sin esos odiosos puntos negros y está lindo lindo el empaque me encantó bueno este producto en realidad fue un capricho mío no lo necesitaba pero me encantó la presentación había inclusive otras presentaciones otros colores y es este bello espejito que trae distintas formas y figuras trae el espejo de aumento y el normal que puedes perfectamente llevar en tu cartera y andar ahí cosqueando presumiendo que tienes un producto súper lindo en tu bolsa y bien coqueto inclusive habrían cuadrados que también están muy lindos pero a mí me gustan más los de forma redondita el siguiente yo ya lo estrené por supuesto y me encantó porque me sirve ahí para ver mis mis series de netflix y es este case para mi teléfono esto es en la versión iphone 7 es de plástico trae este pequeño pincito para que tú lo puedes puedes apoyar de las dos formas y ver ahí tus películas tus series etcétera en la comodidad de cualquier espacio trae este pequeño protector para que no se raye tu teléfono cuando giras el la llavecita de atrás olvide el nombre y sus botoncitos vienen ahí adecuados me encantó el producto y está súper barato porque este costó 22 quetzales está muy lindo el color ahí en plateado también y en negro si no estoy mal bueno este es el producto que les digo que me costó 34 que sale si no estoy mal ya lo estrené también por supuesto y es esta hermosa billetera que tienen la forma de un sobre te puedo decir está muy lindo en color gris había en celeste y en rosa si no estoy mal ahorita creo que ya se terminaron pero yo aproveché comprarlo me encanta está súper pequeño súper práctico y puedes guardar tus tarjetas y inclusive me encantó esto lo dije ahí porque está muy lindo el la etiqueta puedes guardar ahí tu efectivo claro que tengo un desastre y pero bueno así somos nosotras todos los papelitos los guardamos me encanta porque puedes utilizarlo inclusive meter doble tarjeta en cada espacio y pues no hay ningún problema está súper súper lindo y el color precioso y aquí está este cartoncito que les digo que que lo dejé porque me gustó mucho como se ve ahí no quiero fotos fotos de nada bien en esta tienda compré este labial aunque en realidad en el área de maquillajes no me llamó mucho la atención porque los tonos eran demasiados blancos es así como personas muy pálidas pero compré este labial en el tono china red creo que ya se los había enseñado un vídeo y este labial me gustó mucho la presentación lo abro por abajo porque quería enseñarles a ustedes cómo es que se ve y este color está súper lindo los son bastante pigmentados aunque huelen como a flores les puedo decir es un olor así bastante perfumado pero está súper precioso para esas ocasiones en que quieres lucir con los labios hidratados pero con un color muy muy lindo y aquí está el tono este es el china red les voy a enseñar un pequeño swatch para que ustedes vean cómo es que queda y es un poco brillante obviamente es transferible super transferible más en este color como pueden ver así que hay que usarlo con bastante cuidado y delicadeza también porque sabemos que estos tonos pues los tenemos que combinar muy muy bien con nuestro resto de maquillaje pues el empaque está precioso y pues sí chicas esto fue el último producto que yo pude adquirir en esa tienda hay de de todos todos los desde sandalias juguetes para la cocina y para tu celular hay productos electrónicos y velas tú no te puedes imaginar inclusive accesorios para closet cosquería belleza y a unos precios ridículamente baratos la mayoría que yo tengo aquí me costó 22 quetzales y mucho y uno que otro que me costó entre 34 y 40 quetzales y está preciosa la tienda ustedes pueden ir a visitarla y conseguir por esos productos cuscos que no tienen idea que son preciosos uno quisiera llevarse la tienda completa pero los invito a que se suscriban a mi canal si eres nuevo viendo estos vídeos pues vamos a tener más reseñas de productos así en tiendas diferentes y no olvides dejar un me gusta suscribirte a mis redes sociales en facebook instagram y recuerde que nosotros estamos aquí para enseñarte los productos no es que te tenga que gustar el canal ni mucho menos verdad todos tenemos gustos y opiniones diferentes así que te invito a que te suscribas y espérame en la próxima bye